Hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos nuevamente a mi canal CryptoPlayGame donde les estoy subiendo lo que es juegos nft verdad donde podemos entonces generar ingresos totalmente gratuitos sin antes mencionarles que puedan visitar lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo también lo que es a Hydro o Gleams verdad donde podemos entonces participar también con nuestras redes sociales y poder entonces obtener la oportunidad mejor dicho de ganar algunos token que ellos ofrecen así que bueno les voy a dejar el link en la descripción para que se unan sin más nada que decirles vamos entonces con el vídeo bien hoy les quiero hablar sobre un proyecto que está bastante interesante llamado Top Goal Top Goal es un juego de fútbol como pueden ver verdad a todos los que les gusta el fútbol y este juego todavía no ha salido pero está bastante bastante interesante de hecho ya su su token Goal ha sido listado en tres de los exchanges más importantes que hay lo que es OKEX, KuCoin y KT.io de hecho son partners de este proyecto así que de verdad está bastante bastante interesante pero que es Top Goal bueno Top Goal es un metaverso de fútbol alimentado con coleccionables digitales con licencia oficial un juego de fútbol web 3 futurista y redes sociales deportivas verdad como nos deja ver acá entonces está basado en el metaverso si pero lo interesante este juego es que va a ser verdad muy realista como pueden ver acá como si estuviéramos jugando la fifa en play 3 prácticamente verdad de hecho es un play to earn verdad y nos menciona de que vamos a subir a la liga superior verdad y de esta forma vamos a nosotros ganar recompensa en su token del juego que es TMT y también su token de gobernanza que es el Goal verdad vamos a ganar tanto diariamente como por temporada así que es un proyecto bastante importante que como vamos a jugar bueno dice que vamos a formar nuestros equipos verdad con miles de jugadores que se van a encontrar dentro del juego y cada uno va a tener habilidades única ya que vamos a poder elegir nuestra formación y la mejor táctica para jugar si algo que me dio mucho la atención es todos los partners que tiene aparte de los principales que son okcocoin y gt.io también está Binance, Takai, Takiswap, Takals, Takasertix, NFTtrade, Bitket, Raka que son proyectos bastante importante o sea es un proyecto de peso así que este juego va a estar sumamente interesante al final de la página tenemos lo que es su twitter, su telegram, su discord y su instagram verdad que son sus redes sociales si nos vamos un momento a lo que es su twitter podemos ver que tiene 216 mil seguidores verdad así que es un proyecto de peso si acá nos menciona verdad que está listado en los tres chain que ya les acabo de mencionar y bueno de hecho KuCoin como pueden ver acá está promocionando un AMA que un AMA es como un un momento en un canal de telegram puede ser donde se hacen preguntas verdad uno le hace preguntas al equipo y el equipo del proyecto en este caso Google responde las preguntas de las personas que asisten a ese AMA así que bueno lo que le quería mostrar acá en este gran proyecto es un Hydro que ellos tienen disponible y a este Hydro le queda un día exactamente ¿cómo podemos participar nosotros en este Hydro? bueno yo les voy a dejar el link en la descripción y lo único que vamos a hacer es ir a su página que es esta que se encuentra acá que también se lo va a dejar en la descripción y registrar solamente es colocar un correo electrónico y una contraseña les va a llegar lo que es un código de verificación y listo ya tendrían su cuenta dentro del juego pero aquí simplemente vamos a colocar el correo con el cual nos registramos en la página si nos vamos a colocar allí lo que es ese email y nos va a llegar entonces un código como para confirmar de que en verdad se registraron con ese correo lo que tenemos que hacer es seguirlo en su en su red social de twitter como pueden ver acá en su discord en su telegram retuitear dos posts que ellos tienen allí y listo ya estaremos participando en la actividad de este proyecto porque estaremos participando bueno ellos van a estar dando como recompensa 3000 token gold a 300 afortunados entonces a cada uno le va a tocar 10 dólares en gold pero también como segundo segunda recompensa van a dar 1000 cajas misteriosas donde tienen nft legendarios entonces 1000 personas afortunadas van a poder ganar un nft cada uno verdad entonces ese nft nosotros acá en su propia página nos vamos a lo que es mi billetera por ejemplo este es la billetera del mismo proyecto dentro de su propia página donde si nosotros llegáramos a quedar vamos a poder retirarlo ya sea a okex acucoin o agate.io esos tokens o también si llegamos a ganar el nft nosotros vamos a poder entonces venderlo en el mercado de ellos mismos que se encuentra acá dentro de la página como pueden ver algunos tienen un precio de 0.07 bnb, 0.06, 0.1 bnb eso va a depender también del tipo de rareza como todos los nft pero eso en dado caso si no quieren guardarlo para usarlo en el juego ya que ese nft nos va a servir obviamente para el juego pero ya deciden ustedes que es lo que quieren hacer si quedan seleccionados en este hydro como tal así que bueno les traigo este proyecto para que puedan entrar sacarle provecho en el sentido de poder participar y si logramos quedar tanto para los tokens como para los nft pues bienvenido sea verdad y podamos entonces ganarnos ese dinerito totalmente gratuito así que bueno amigos hasta acá les dejo el video espero que les haya gustado si fue así bueno suscríbanse al canal denle un like al video si les gustó y también cualquier duda o pregunta puede dejármela en los comentarios y yo les voy a estar respondiendo a la brevedad posible así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video